¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Derepiña, historias de propiedad intelectual. Como siempre, trayéndoles un excelente, magnífico, un gran tema de propiedad intelectual. Y como siempre, pues basándome en las noticias, de lo que escucho por ahí, y aplicando mi conocimiento sobre los temas de propiedad intelectual. Del derecho de la propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña. Acompáñenme, por favor, porque lo que viene a continuación estoy seguro que les va a gustar. Y le van a dar el like y la respectiva suscripción, si no lo han hecho. Hoy vamos a hablar de PlayStation. Sí, señores. Porque le pusieron una piedrita en el zapato. Entonces, la pregunta es, ¿hay una empresa que se quiere volver rica a costillas de PlayStation? La respuesta es la siguiente, sí. Pero bueno, esto también yo le metí clickbait ahí. Obviamente sí, pero yo creo más bien que lo que se hubo que les va a dar una idea y la materializar. Ahora, ahora con eso de las consolas que van a salir al mercado antes de Navidad, todo el mundo está, wow, yo quiero hacer el unboxing, mostrar cómo es la consola, jugarla. Todos los gamers están ahí. Oh, la voy a mostrar en Twitch, no sé qué, qué tal. Todo el mundo está en la expectativa, inclusive han hecho memes como el que pongo ahí del regalo prometido. Y andan pendientes que si me compro la Xbox, que si me compro la PlayStation, ¿sí? Que a ver que sacan intento, que no sé qué. Entonces todo el mundo está en la expectativa de estas consolas de videojuegos, que hoy en día son tan populares, sobre todo porque todo el mundo hoy en día es gamer y más con lo de la cuarentena y qué tal. Por todo este tipo de productos la expectativa es enorme. Ahora, con respecto a la PlayStation, a la PS5, la gente dice, bueno, PlayStation ahora permite cambiarle las carcasas, pero ¿por qué PlayStation no creó unas carcasas? Entonces hubo una empresa que dijo, uy, vamos a hacer unas carcasas las más bonitas y todas. Hay un problema que ocurre mucho con los medios de comunicación, con todo respeto, pero ellos confunden las patentes con las marcas, ¿sí? Y a mí me parece que está sucediendo eso. Patente es una invención, ¿sí? Y un videojuego es algo tan complejo que tiene cualquier cantidad de registros de propiedad intelectual que ustedes no se imaginan, circuitos integrados, el software que se registra como, inclusive en ocasiones como una obra artística, tiene cosas como un guión, o sea, los videojuegos, y tanto los videojuegos como las consolas, y tiene muchos registros de patentes por cosas que tienen en su interior, de varias páginas geeks y de cosas relacionadas con videojuegos, decía que era una patente, pero también decía que era una marca, pero bueno, ya les voy a explicar a ustedes. Entonces, posiblemente, solicitaron el registro de unas carcasas muy bonitas por su color, con aspectos estéticos bien cooles, o bien, algo bien cool, y pues obviamente, tan pronto vieron esto, los abogados de Sony hicieron una reclamación directa a Plate Station solicitando que le cambiaran el nombre a las carcasas que ellos estaban fabricando. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, no hay ningún problema, le cambiamos el nombre porque esto puede que pare ahí. Entonces le colocaron Customize My Plate. Pues uno dice, hasta ahí llegó el asunto. Yo creo que ellos van a ir más allá, o sea, porque no se les ocurrió el cabezazo, no se les ocurrió la idea de haberlo hecho antes, y van a perder plata. Claro, porque la empresa no va a querer que trabajen sobre un diseño que ya está establecido, porque claro, si ustedes se ponen a pensar, la consola como tal tiene su diseño, lo que están haciendo es fabricar la parte externa de las consolas con colores, con diseños llamativos, me imagino que personalizados. Y obviamente, si ellos no distribuyen eso, pues van a perder dinero. Ellos van a mirar de cualquier manera que la sigan fabricando, porque obviamente les está afectando. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. Obviamente, espero que se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy trayéndoles muy buen contenido. Cada vez hago un esfuerzo por traerles nuevas cosas novedosas de tecnología, de entretenimiento, de literatura, mejor dicho, ¿de qué no hablo yo? Así que nos vemos en otra ocasión con una nueva historia de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. ¡Chau, chao, chao! Chao, chao, chao.